Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC. Y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí en un nuevo capítulo. Oye, 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 ¿qué estás haciendo tú ahí? Madre mía, estamos en otro capítulo, pero fijaos cómo estamos. Estamos en crisis. Norella, madre mía, cómo está. Y, ojo, Istros. En el siguiente turno vamos a morir todos. O sea, no sé qué va a pasar. No sé si esto se va a quedar y se va a hacer. No sé si me van a echar a mí de la ciudad. No lo sé. O va a aparecer aquí un ejército de los que son los rebeldes. La verdad, no tengo ni idea. Pero bueno. Así que ya veremos si esto al final se construye o no. Espero que sí. Puesto que es dinero que cuesta, ¿no? Lógicamente. Así que nada. Tenemos aquí a otro, el Orgullo de Agamemnon. Que madre mía, qué orgulloso estoy de él. Porque fijaos, ¿no? O sea, es que esto va a ser una tormenta. Y va a ir contra Patavio y contra Masilia. Vamos, de forma bestial. Bien, por otra parte, bueno, yo creo que no tenemos que explicar mucho más. Nada simplemente en esta parte de aquí. Que la hemos capturado en el capítulo anterior. Fangoria. Fangoria, perdón. Fangoria. Fangoria. Que bueno, lo hemos pillado sin ninguna complicación prácticamente. Y ya está. Así que, no sé. Más cositas que añadir. Pues nada. Que también hemos pillado Antioquía. Y que Cimeria, la facción, está bastante asustadilla. Así que nada. En el siguiente turno nos moveremos. Finalizamos turno. Más o menos me acuerdo de todo, ¿eh? ¡Je! ¡Je! Así que nada. Voy a beber un poquillo de agua. Que me la he traído fresquita. ¡Eh! O sea, pacto de no agresión y encima te tengo que apagar. Roma. O sea, es la segunda vez que me lo piden. No sé si me lo piden en el capítulo anterior o en el anterior del anterior. Pero es la segunda vez que me lo piden. Y es la segunda vez que te rechazo. Y no te escupo porque no tengo ganas. Los bollos han hecho su movimiento y no han hecho nada de... En plan... Que se fije. En plan cosas raras. Así que creo que va a estar bien. Eh... Los atre... Ojo. Los atrevates son un poquito mal listos. Son tontos. Son muy tontos. Pero... Vale. Eh... Responded con la fuerza que requiere la paz. ¿Y cuál es esa fuerza? Pues guerra. ¿Para qué? Para que luego haya paz. Cuando sea el mundo entero espartano no habrá conflictos. Ni de cultura, ni de nada. Por lo tanto habrá paz. Así pues. Y si no hay paz. Muerte. A los que la inflijan. Así que. La cosa es que. Esta facción. Estaba con los bollos. Yo me cargué a los bollos. O sea. Me cargué. No. Yo ataqué a los bollos. Y los bollos me pidieron ayuda a Atrabates y a los marcómanos. ¿Qué pasa? Que Atrabates está viendo que estamos reduciendo considerablemente bien a los bollos. Próximamente lo haremos contra los marcómanos. Y ya nos acercaremos muchísimo a estos Atrabates. Por lo tanto se están viendo su posible derrota. Y obviamente lo que me piden es algo muy lógico. Pero tarde. Lo que pasa es que tú no te tenías que haber unido. A él. ¿Eh? Así que. Es lo que hay. A ver. Te lo he pensado antes. De todas formas te voy a destruir igual. Bien. Rebelión. Istro. Algo muy normal. Pero vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Sabotaje. Como siempre. Vale. En Rian Rora. Vale. Aquí nos ha salido el ejército enemigo. Los rebeldes. Vale. Vaya porquería. Así te lo digo. Y ahora tenemos un más 20. Pues genial. Me los voy a cargar ahora a todos. Y ya está. Huyen. Lógico. Pues ya me los cargaré en el siguiente turno. Cuando esto esté un poquito mejor. Y como veis. Esto no ha progresado. Algo bastante extraño. Pero ya en el siguiente turno si progresará. O eso espero. Pero es más. Incluso me atrevo a atacarle. No. No me atrevo porque no llego. ¿No? No llego por poquito. Creo que no llego por poquito. ¿No? O si llego. Si debería llegar. Ahí está. No. No la voy a liberar. O sea. Es una gilipolle de batalla. No la voy a liberar. No estamos tontos. Y. Me gustaría hacerlo agresivo. Y no voy a ser agresivo. Chaval. No hay piedad. No hay piedad. Aunque pierda más hombre. Me da igual. Agresivo. Porque con esto. Nada. Bien. Obviamente. Esclavizamos. No. Los matamos a todos. ¿Para qué? Para ejemplificar. Muy bien. Incrementamos también el rango de nuestro general. Y volvemos. Creía que no íbamos a poder volver. Pero sí. Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a mejorar de este? Pues lo que vamos a mejorar. O sustituir. Sustituir. Sustituir de general. ¿No? Se refiere. Amigo. No quiero sustituirlo. Bien. Podemos mejorar varias cosas como esto. Pero ahora os diré. Bueno. Pues vamos a mejorar virtud. Más que nada por ese orden público que ofrecen. Pero esta es muy interesante como segunda mejora. Y esta también como la segunda mejora. La verdad. Pero. Pero. Vamos a mejorar este. De todas formas. No creo que lleguemos. Porque seguramente el general se muera antes. Así que creo que mejor el orden público casi siempre. Bien. Por otra parte. Esto como veis. Está en menos 17. Todavía no hemos llegado. Lo que no entiendo es el menos 20. O sea. Hace un momento estábamos en 20 positivo. Ahora otra vez menos 17. Bueno. En fin. Da igual. Espero que en el siguiente turno esto esté ya hecho. Y en el siguiente turno otra vez se rebelarán. Pero no. Nos da igual porque no lo mataremos. Y punto. Así que esto también estamos con problemas. Pero. Pero parece que ya se ha hecho todo. Genial. Esto. Lo que se tiene que hacer ahora. Es mejorar. O sea. Cambiarla. El foro público. Que también nos da orden público. Muy bien. Muy bien. Pues. En dos turnos tenemos que aguantar. Pero fijaos. O sea. Estamos mal. Estamos muy mal. Y por ello. Creo que sería fundamental. El bajar lo de las finanzas. Porque de menos 9 pasamos a menos 7. Y de menos 7 pasamos a menos 5. Lo que pasa es que es demasiado. Vamos a ver que pasa a menos 7. ¿Vale? Simplemente. Y esperemos que esté mejor. Es más. Incluso nos podríamos meter aquí con la otra. Incluso ir a por ellos y todo. Es más. Vamos a probar nuestro ejército. Vamos a venirnos para acá. Aunque perdamos algún turno para ir a Roma. Que es lo que de verdad nos interesa. Vale. Ya está cambiado todo. La verdad que bastante bien. Como podéis observar. Y ahora con este señor. Nos podríamos adentrar. Vale. Ahora sí. Menos 28. Pero ahora este tío entra aquí. Y se queda en menos 7. Hemos mejorado. Hemos mejorado. Y aquí podemos llegar a atacar. Genial. Esto va a ser una batalla interesante. Así que nada. Vamos a hacerla. Claro está. Y vamos a ver qué sucede. Aunque supuestamente deberíamos ganar con bastante facilidad. Así que vamos allá. Fijaos aquí lo que dice. No inicies tu ataque enfrentándote a las tropas de élite enemigas. Ojo. Se dejan para el final. Por cierto. ¿Habéis visto el mapa? No sé yo si lo habéis visto o no. Vale. Vamos a esperar. Seco. Me gusta más. No sé si con lluvia a lo mejor tendrían menos distancias catapultas y demás. Pero me mola más así. Bien. Vale. Pues ya podemos comenzar. Fijaos. Soy parte de los ejércitos un poquete. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Porque ahora van a dividir sus fuerzas. ¿O no? Sería bastante curioso que no las dividiesen la verdad. Pero vamos que sí las van a dividir. ¿O no? Vamos a por estos pringados guerreros con hachas. Vámonos para adelante. Y estos. ¿Están pillando todavía? No, no. Ya no. Vale. Pues estos van a avanzar un poco. Y estos estarán disparando. Digo yo. Pues no. Parece que no están disparando. Pero que empiecen a disparar. Bien. Por otra parte. Caballería. Se va a venir también por aquí atrás. Y estos. Se pueden poner a disparar a estos. Vale. Aquí vamos a quitar esto. Y vamos a empezar a matar. Y estos vamos a avanzar. Muy bien. Se me laggea mucho, tío. No sé muy bien por qué. Vale. Aquí ya van perdiendo la moral. Por fin. Y lo que voy a hacer es intentar que la pierdan más todavía, más rápido. Así que nada. Vamos a hacer que pierdan la moral estos señores de aquí. Y vamos a intimidar también a estos otros que van a perder también rápidamente. O incluso estos. O incluso estos. Ahí estás. ¿Por qué no? A disparar. A saco. ¿Y estos qué hacen aquí? ¿Y estos qué hacen aquí? Estos para acá también a disparar. Ahí está. Ya está muerto. Genial. Madre mía. Estamos aquí aguantando. La verdad es que las torretas estas son brutales. O sea. Son brutales. Porque no ponen las muertes que se han hecho, ¿eh? Pero es que son. Es algo brutal. Ahí está. Uno menos. Y otro menos. Madre mía. No, no. Finalizamos. Porque aquí sí que sí. Nos han dado prácticamente una paliza. O sea. Habrá un bastante corte. Porque ha sido con muchísimo lag. Pero vaya locura. Es que fijaos. O sea. Fijaos cómo hemos acabado con esa chusma. Que en campo abierto no la hubiésemos comido. Vamos. Pero una forma bestial. Nuestra caballería ha hecho un buen trabajo. Pero ha muerto. En el intento. Y. Y eso es lo peor de todo. Luego mi general ha sobrevivido. Porque lo ha mantenido un poco alejado del combate. Pero es que fijaos. Mira. Este se ha hecho 102. Pero es que fijaos lo que ha pillado. O sea. Es que es brutal. Brutal. Los honderos también han estado muy bien. Los arqueros también han hecho lo suyo. Pero es que hemos pillado todos. ¿Por qué? Porque es que las torres defensivas que tienen son brutales. Es que por cada segundo mueren cuatro unidades. Por cada segundo. O sea. Flipas. O incluso más. Es que no lo sé seguro. Bueno. Vamos a ver si carga. Ahí está. Joder. He llevado un tiempo eso sin cargar. Como veis. Han aguantado. Han aguantado. Fijaos. Me cago en panini. Chaval. Y encima van a tener a un general nuevo. Y fijaos nosotros. Hemos perdido. Hemos perdido. La caballería completa. Y dos de arqueros. Tío. Qué lástima. Qué maldita lástima. En fin. Lo hemos podido echar. Lo hemos podido echar. No podemos girar por ellos ahora. Pero bueno. Hemos mejorado esto. ¿Qué era lo importante? Sí. Poco. También. No sé si en el siguiente turno. Mejorará esto mucho más o no. Y nosotros no sé si mejoraremos. Sí. Vale. Menos mal. Añadimos unidades. Guay. Pues nada. Es lo que hay. La verdad. Por otra parte. No sé si habré puesto todo. No. No habré puesto todo el combate. Porque había muchísimo lástima. No sé para vosotros cuánto habrá durado ese combate. Muy poco supongo. Para mí un montón. Aquí 17. O sea. Nos vamos a quedar en 97. Por lo cual. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Después de haber derrotado a ese. A esos rebeldes. Bien. Aquí está lloviendo. Estupendo. Y aquí. Bueno. Aquí no tenemos mucho. Mucho que hacer. ¿No? A ver. Es que del tiempo que ha pasado. Es que he estado como 30 minutos. Os lo digo totalmente en serio. A ver. Aquí. Podemos hacer esto. Tenemos 8000 de dinero. Podemos hacer esto del tirón. Esto también lo voy a hacer. Porque mola. Esto. No sé yo. De momento no. Además cuesta 3000. De momento no. Vale. Esto sí. Esto sí que se hace seguro. Y esto no lo sé. Esto es otra cosa que podríamos cambiar. Por. Ninguno. Vale. Por ninguno. 3000 y pico. Vale. Pues aquí creo que ya hemos terminado. Porque tampoco quiero mejorarlo todo. Y aquí. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que salir ya. ¿No? Este es el momento. Tenemos 21. Pues nada. Vamos a salir. Y vamos a por estos. Pringados. Ah. Esto está en barco. ¿Cómo? ¿No se le puede atacar? Sí se le puede atacar. Y además le vamos a pillar con cosas. O sea. Ahora mismo la habilidad que están utilizando. Clic izquierdo para. La flecha se indican. No sé tío. A ver. Pero ahora mismo tienen que tener un problema. En plan de. De movimiento o algo. Creo. Clic izquierdo para inspeccionar. Pues no. No me sale nada. En fin. Aquí esto como veis está en 14. De momento este se va a ir para adentro. Ese está en 16. Y vamos a ver cuando salga este. Así que venga. Vamos a por él. He dicho vamos a por él. No puedo. No llego tío. Me cago en panini que no llego. ¿En serio? ¿En serio no llego por él? Qué maldito coraje tío. Qué maldito coraje. Ah. Da igual. No pasa nada. Parece que son. Interesantes. Pero bueno. Da igual. Vamos a ver qué pasa. Aquí de momento vamos bien. Perfecto. Y. Por aquí. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay algunos problemillas. Hmm. Esto sí lo vamos a mejorar. Y esto yo. Como que no me mola mucho mejorarlo. La verdad. Honderos. Creo que sería mejor mejorarlo a honderos. Pero bueno. Da igual. A este señor lo vamos a echar de aquí. Y lo vamos a llevar. Porque esto está. Ojo. Antioquía está en 8 pos... Bueno, 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 bueno. Antioquía está bastante bien. Vamos a alargarnos de aquí. 11. Vale. Perfecto. Y. 11 y. 5. Vale. Perfecto. Nos vamos a quedar aquí más que nada porque Arzamosata puede venir. Que aquí antes estaban los persas, pero... Je. Ya hemos visto cómo es y media, ¿no? Perfecto. Pues nada. Creo que ahora mismo ya estaría todo. Así que lo único que tenemos que hacer es finalizar turno. Y ver qué es lo que hacen, ¿no? Porque esto está ya todo pillado. Muy bien. Y esto también. Esto hay que ver el siguiente turno cómo mejora, ¿no? Así que bueno. Vamos a ello. Ya está aquí lo de los bollos. Venga, pues me estarán jorobando para que yo no pueda construir o cualquier cosa. Y Cimeria se mueve con todos sus barquitos. Fijaos, fijaos. Has visto... Has visto el giro que ha hecho, ¿no? Intenta ir a por mi ciudad. Trata de paz, te dice. ¿Quién? Atrévate. Que no, tío. Que no. Que no te voy a hacer firmar la paz. No haber firmado tú la guerra. Porque fuiste tú el que firmó la guerra. Si hubiese sido yo, pues podría decir... Bueno, sí. Es que me equivoqué. Perdona. ¿No? Pero, joder. Siendo tú, no me lo ofrezcas a mí. Sublevación. Vale. En Istros. Muy bien. Vamos a ir para allá a verlo. Paz negociada. ¿Vale? Los Atrabates. Esto. ¿Cómo se llame? Otro general que ha muerto. Alexio. Como veis, normalmente mueren todos por igual, ¿no? Pero venga, vamos a ir a verlo. Recia y Nórico. La revuelta de los clavos es inminente. Ya. Eso es ahí arriba. Vale. Sé dónde es. Ercinia. Muy bien. También. Perfecto. Aquí ahora tenemos a Uenio, a Afrodisio y a Cremonides. Cremonides. Afrodisio, tío. Te elijo a ti. Vale. Pues una lástima porque nuestro general que ha muerto era bastante bueno. Pero es lo que hay. Ahora estamos, ojo, en menos cinco. En menos cinco. Aquí podemos hacer algo. Nos queda un turnillo. Vale. Pues creo que esto va a ir bien. Estos van a estar aquí unos cuantos turnos, ¿eh? Ya lo digo yo. Por desgracia van a tener que estar unos tres turnos más o menos. Incluso más. Bien. Tenemos nueve mil de dinero que está muy bien. Y ahora tenemos que irnos para acá arriba. Vale. Con orden. Con orden. Bien. Tenemos a estos señores que están ahora en menos seis. Y como veis, esto no ha mejorado nada. ¿Por qué? Porque el nota este me ha hecho la danza de la lluvia. Y no ha llovido. Pero lo que ha hecho es que no podamos seguir construyendo. Así que nada. Tenemos a estos bollenses. Bollenses. Pero nada más. Tenemos también para contratar mercenarios. Que creo que es lo que voy a hacer en un futuro, ¿eh? Voy a pillar aquí a cuatro o cinco plitas. O tres. No. Tanto no. O sea, tanto no, ¿no? Pero unos tres. Y algo de caballería. Y la voy a sacrificar a por esto. Y ya está. Y así no de gastar mis unidades buenas. Perfecto. Por otra. Aunque creo que me va a atacar. Van a ser ellos los que me vayan a atacar, ¿eh? La verdad. Pero bueno. De todas formas voy a esperar un turno todavía. Y ahora nos vamos a ir aquí a ver cómo está el asunto. Que debería estar bien. Tarda esto en cargar. Pero bueno. Tres mil y pico. Que como hemos dicho ya anteriormente cuesta bastante. Y esto ya está en positivo. Muy bien. Muy bien. Aguardaremos todavía dos turnitos. Por otra parte está esto. El cual ya podemos atacarle. Y vamos a atacarle por aquí. Delante. Ahí. He dicho. Vale. No puedo moverme. Por poquito, tío. Pues nada. Otro turno. No sé del... No... De pasar. Pero en el siguiente turno. Si el nota se mueve para acá. Yo lo tengo claro. Yo me voy a mover aquí. Voy a conseguir trapezunte. El nota intentará ir a por este. Pero no sabe que a este general le voy a dar yo unidades. Así que se va a cagar. Se va a cagar. Bien. Además. Nosotros tenemos aquí... Bueno. Tenemos muralla. Como podéis observar, ¿no? Creo que tenemos muralla. O no tenemos muralla. No. Me parece que no tenemos muralla. Pero bueno. Da igual. No pasa nada. Porque podremos. Bien. Aquí por otra parte. Entramos. Sata. Podríamos ir. Supongo. Sí. Y esto está bastante bien. Vamos a pillar esto. Y esto de momento nada. Bastante. Bastante bien. Fijaos. En 7 positivo. En el siguiente turno. Un poquito más. Y en los próximos 3 turnos. 4. Muchísimo más. Así que. Podemos irnos. A atacar a Arsamosata. Que es lo que vamos a hacer. Está en menos 19. Y en 8 positivo. Vale. Aquí lógica. Bueno. Nah. Porquería. Sí. Aquí lógicamente. Lo que vamos a hacer. Bueno. Podríamos. Para no perder el 80. O sea. Un 20% del ejército. Que son bastante buenos. Como podéis observar. Podríamos hacer una cosa. Como por ejemplo. Rodear. Vamos a ver. Cuánto tendríamos que esperar. Turno restante. Un turno. Vale. Genial. Perfecto. Pues eso ya mola. Eso ya mola. Estamos rodeando. Perfecto. Pues. Nada. Esto está. Eso también está. Está todo. Lo único que falta es. Gastar dinero. Gastar. 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 Pues vamos a gastar en esto. Y ya está. Bien. Aquí hemos dicho que no gastaríamos más. Y aquí arriba. Aquí arriba. En esta parte de aquí. Dijimos que íbamos a hacer esto. Ahí ya no tengo dinero. ¿Lo veis? Vale. Pero esto sí. Esto sí que me interesa. Aunque perdamos alimentos. Aunque aquí también vamos a perder alimentos. No. Tres alimentos. Pero me interesa. Además. Esto lo podríamos quitar. Y cambiar por. En más. Lo voy a quitar. Esto lo voy a poner. Y esto no. Esto lo voy a quitar. Porque no me interesa. Y pillaré comida. En vez de otra cosa. Ya está. Así de easy. Bien. Esto podríamos cambiarlo. No. No. Vale. Pues nada. Ahora sí que sí. Finalizamos turno. Y ya está. Gano 8000. Madre mía. Qué locura. Los esclavos se rebelan. Ole. Ole. Este vídeo ya lo vimos. Así que no lo vamos a volver a ver. Pero se rebelan. Nosotros deberíamos tener muy pocos rebeldes. A ver. Dice que pacto de no agresión. Vale. Estamos bastante lejos. Por lo tanto. Eh. Me conformo. Además me dan 1200. Si es eso. Vale. Si es. Eh. Ya. No. Si sigue con la tontilla. Vale. Ya. Te has calmado. Bien. Si me hubiesen dicho a lo mejor. Yo qué sé. Alianza. Pues le hubiese dicho no. Aunque me pagues 3000. Voyos. Ahora tratado de paz. No, no, no. Creo que me va a atacar. Ojo. Ojo. No. Pues no. No me ataca. Normalmente cuando te piden tratado de paz. Normalmente si los rechazas. Te atacan. Cojones. Qué sustaco. Vale. Pues estos van a pillar. Y vamos a jugarla. Esta sí. ¿Por qué? Porque va a molar. Va a molar. 78%. No hombre. No. Hay que mejorar ese 78%. Así que además son ellos los que me atacan a mí. Perfecto. Pues vamos a ello. Vale. Por fin. Batalla de Arsamosata. Genial. Son ellos los que me atacan. Así que nosotros formamos un muro de lanzas. Y por detrás a mis amigas las escaranzadoras de Gorgo. Creo que se llaman. Y bueno. Pues estas tres van a poder perfectamente contra esos dos honderos. De forma bestial. Y con la caballería también. ¿Mi caballería qué queda? Pues solamente va a ser únicamente para los derrotados. Solamente. Así que bueno. Los juegos de Efesto. Ya sabéis lo que le hizo Krato a Efesto ¿no? Ah. Y lo dejó bastante mal. Lo dejó muerto. Vale. Pues nada. Vamos a ver cómo formamos. Bastante sencillito todo. Un descampado bastante bonito. Como a mí me mola. Cuidado por este flanco. Y vamos a empezar a disparar. A esto. Y aquí no sé qué cojones están haciendo. Pero estoy por lanzar a mi caballería para acá ¿eh? Es más lo voy a hacer. Luego aquí. No sé qué están haciendo. Pero nos vamos a poner así. Porque hay miedo. Vamos a quitar esto. Y vamos a ir a por estos también. Vamos a quitarlo. No. Vamos a ponernos por aquí. Vámonos, 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 vámonos. Y no voy a atacar más. Vámonos, vámonos. Ataca, 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 ataca. Mierda. Mmm. Mmm. No me ha convencido eso ¿eh? A ver. Aquí seguimos disparando. Y aquí. Seguimos disparando. Vale. Obviamente aquí vamos a cargar rápidamente. Y aquí vamos a dejar de disparar porque no quiero bajas propias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, vamos a ver qué está pasando aquí, tío. Veníos para acá ya. O sea, veníos para acá ya. Que qué, no sé qué. Y las honderas aquí, o sea. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo si no le he dado a atacar? Vámonos, vámonos, a por ellos. Es que no sé qué cojones está pasando. No sé qué cojones está pasando, tío, aquí. Vale, por aquí. Estos arqueros a caballos también. Y vamos a ver. Por aquí, por un lado. Tenemos a estos. Cuántos que van a disfrutar de lo lindo para cargarse a estos. Y se van a venir para acá. Vámonos. Vale, desde ahí podemos disparar. Y fijaos. Venga, mucho daño, mucho daño. Luego, por aquí, igual. Aquí a cargar. Y aquí, ¿qué está pasando? Vale, vámonos. Para acá. Estos otros se van a venir para acá. Y yo, en serio. Hay cosas que no entiendo, ¿eh? Hay cosas que no entiendo. Vale, honderas. Ya podéis disparar a estos. De forma rápida y eficaz. Y estos que vengan y se vengan para atrás. Venga, una carguita buena por ahí. Vámonos, 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 vámonos. Y de 89 pasan a... 87, 85. Y espero que menos de 80. Vale, por aquí, mientras tanto, están cargando estos. Como digo, bastante easy, la verdad. Aquí ya no hemos cargado a la mayoría. Vámonos para acá. Por ejemplo. Y vamos a intentar cargarnos a esos. Muy bien. Estos, mientras tanto, que vengan para acá. Esto ya se pueden relajar un poco. Esto vamos a ir para acá. Esto van a disparar aquí. A por estos. Y esto igual. Continuamos un poquito más. Ya, pues ya está. Finalizamos batalla. Abandonamos. Y finalizamos. Genial. Supongo que habré hecho también unos cuantos cortes en esta batalla. Más que nada porque es bastante sencillita. Aún así hemos perdido bastantes unidades, ¿sí? Pero bueno, por temas de lag. O sea, si yo no tuviese lag y problemas con el ordenador. Lo haría todo muchísimo mejor. En serio, es algo que me concentra muchísimo. Aunque todo se haga más lento. Al final, no sé. Lo hago todo peor. Bueno, pues nada. Victoria. Sí, señor. Decisiva. Claro está. Y hasta luego, amiguitos. Matar a todos los prisioneros. Claro que sí. Adiós. Pues nada. En este... Bueno, no vamos a finalizar otra vez turno. Pero aquí lo vamos a dejar prácticamente. Así que vamos a ver. Vamos a ver los movimientos que hacemos. Y... 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 Estoy... Estoy viendo humo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues esto ya sí que no da tiempo. Así que lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Se puede guardar, ¿no? Sí. Vale. Pues... La venganza del Betis. Digo, de Betis. Vale. Vamos a ver... Yo soy del Sevilla, por cierto. Vamos a ver qué hacemos contra este ejército. Este ejército de 2.000. Y nosotros somos 1.145 con 500 hombres de refuerzo. O sea, vamos a poder de sobro. Pero aún así van a intentar lucharlo y van a perder. Es que van a perder de forma muy eficaz. Pero aún así hay que verlo, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre. Y... Os prometo que en el siguiente capítulo va a haber esta lucha. Y también nos acercaremos a lo mejor ya a Roma, por fin. Tengo muchas ganas. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós. 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 Gracias.